Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo re... Hey, muy buenas Bienvenidos a la parte 4 de Superhot Amigos míos, vamos a continuar por donde Los habíamos dejado, vamos a volver a meternos Dentro del mundo este Chungo de Neo y de Kirito ¿Cómo que? ¿Tengo que saltar aquí o qué? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vale, vale, todo esto muy rápido Vale, ok Ok, ok, I understand A ver si puedo pillar el arma ¿Me la quedo? No Pues estamos No, 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 no Tenemos que coger el arma El problema es que hay que cogerlo justo antes de caer Porque como pongo un pie Fuera de aquí Ahí estamos, ahora sí Creo que desde aquí No, primero más Dispara este Hipnotizo a este Y le pego a este Porque las balas no me van a matar a mí mismo Calcule más o menos Oh, tenemos enemigos en el otro Híjol de puta Chupad plomo O no, o no Porque me da que voy a fallar un par de ellos El tío disparó Me voy a apartar Y creo que desde aquí Tenemos más fuerte, ¿verdad? Me aparto Bien Se la lanzo Robo No le di The fuck Ticket, please Como que ticket, please Oh, neg Neg Mierda Le poseo mejor Porque Ah, ya está Coño Vale, vale No fue tan, tan complicado No fue tan, tan Tan Super Super El último fue una cagada tremenda, ¿vale? Porque Terminaba así el nivel Poseyendo a alguien, tío Después de no haber hecho Un Una cosa, ¿sabes? Guapa Porque si tú me dices Ah, te haces algo guapo Y acabas poseyendo Pues vale, pero No fue el caso No fue el caso Yo lo admito Fue algo normal Fue algo normal Y terminamos a lo cutre Mordor line Oh Dios, loco ¿Soy famoso aquí o qué? Uh, que me dispara el pavo Ese tío se va para el otro lado Primo, primo You Motherfucker, nigga No cogí el arma Por la cara, jodido Vale, es que ahí Es que ahí Hubo un fallo Tenía que haber cogido el arma En vez de haberle dado Ese segundo golpe Joder, que una cosa es la A Y otra cosa es el RT Vamos Son dos mundos diferentes Nica Dame el arma Te vuelo la cabeza Si no le importa a usted Hola, bebé El logro de los hechos Están en camino Están en camino Hola Me aparto Me dio Oh, ¿qué dices? Pero ¿Qué? Yo vi que habían balas De la derecha Pero no puede ser que Que fuera ese, tío Dame el arma Joder Me voy por aquí un segundo A ver si está Aquí estás Como no se mueve Pues le doy a la cabeza Doy por hecho que le di Vale, eso no pasa nada Aquí le doy Efectivamente Lanzo el arma ahí al carajo Me llevo la escopeta A tomar por culo Aquí tenemos de todo Para matar Cargada Me aparto Lanzo esta mierda Me llevo el palo El bate de vapor Más bien Hostias Espero que no haya más nadie Detrás mía ¿Sabes? Sí Vale Ahora sí quedó guay Porque me lancé al tío El bate Poseo al otro Y le robo un arma en el aire Y eso estuvo guay Eso estuvo guay ¡Canón! ¡Bumba! Le robo un arma No te puedes fiar Ni de tus compañeros Muchachos Que se te revelan Que se te revelan Ahí está En todas partes One more Vale, ok Host Switch Ah, vale No, no, no Primo Que yo le lanzo a esto Que estoy muy loco Esto no me matará, ¿no? Ok Mira Me llevo la katana ¡Oh! Aquí tenemos un invitado Señor Señor ¿Pero qué está usted haciendo? Es como si estuviéramos jugando a la escondite Fuck No No puede ser al medio No puede ser al medio No Dios mío Lanza la katana Dando vueltas ¿Sabes? No, no, no No me vas a dar No me vas a dar No me vas a dar Para disparar ya Le maté, ¿no? No me jodas Rompí hasta el arma ¿Qué putada? Me cargué el arma Hola Toma usted un vaso Mierda Aquel tío Uh, primero a este Hola bebé No Cargado Hundido Y ¿Y dónde está? ¿El que estaba por aquí? ¿Tío? Ah, míralo aquí A ver ¿Tú vas para la izquierda o vas para la derecha? ¿Pero dónde vas? No Oh, 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 oh A la boca No tengo más balas Se agradece muy bien Que usted comparta Lo poco que tiene Porque claro Solo tiene una escopeta Y oye, la comparte Tío La gente pobre, tío Se ayuda entre ellos Tío Es buena gente Hola ¿Dónde va usted con la katana, chicos? Dios Lo mandé a Tunte, chaval A ver Dios, vaya putada esa, tío Rompí el arma con la katana Y es que Si es que me lo propongo No lo consigo Si me lo propongo No lo consigo El de la katana, tío Ha aparecido ahí Por la cara De la esquina Hermano, si tenemos que llegar hasta allí Vamos a tardar la vida de Dios, chicos Está súper lejos, eh Mira, aquí Yo sacaría el móvil Abriría Pokémon GO Y para que nos cuente los pasos, tío Para abrir el huevo Tengo un huevo ahí De 5 kilómetros Que todavía le falta, tío Le falta bastante Lo puse allí, tío Y le falta 4 kilómetros Por lo menos Le falta, le falta ¿Ves? Y desde allí hasta aquí, chacho Ya estaría ya casi abierto Agua y la leche No tener móvil, eh Aquí Qué putada Aguazlo Vamos a ver Ahí lo tiene ¡Contento! Vale 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 Ahora es un triángulo ¿En serio? ¡Wow, wow, wow! El tío de la derecha tiene un arma Prioridad El tío del arma Dame el arma Muerto Carga, carga Aquí estamos Muerto Tío, por aquí Puto Ahora sí está muerto ¿Va a respawnear alguien aquí? Vale A lo mejor no Gracias Señor Por el arma Por allí Vamos, vamos, vamos Hay que seguir Subiendo la película, chicos Hay que subir la película Gente Tenéis que ver la peli Yo la subiré Me da igual que sea pirata Ilegal Me da igual que vaya a la cárcel Yo la subo Yo la subo, chicos Esperad Hostias Hostias Oh Nigga Your weapon No, 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 no Madre mía Os juro por mi vida Que Yo subiré la película a la red La vais a poder descargar Bueno, este se mata a piña Ya está Tú Sayonara, baby Uy, por un momento Pensé Que el cabrón Iba a esquivar las balas No Dios Casi Está balada por la derecha Señor Usted va al carajo, chico A ver si se asoma el otro No, 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 no No, 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 no A morderte el cuello Pum Pipa Cabeza Cuidado con este de aquí Eh, eh Izquierda Cabecita en Ya Tú al carajo Recargo, 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 recargo Recargo Ahí estamos Vienen por aquí, ¿no? Sí Enti, es verdad Mierda Gracias a usted por el arma, chico Cabecita rica Por aquí estará el otro, ¿no? ¿No? Mira, por allí va a respawnear Uh Le doy Bien Otro por aquí Creo que le doy Se la lanzo Porque no estoy en una buena posición Cabecita Le doy Cuidado por aquí Uh Se la lanzo Uh Mierda No Toma Te la quedas tú Cógela, cógela Tened en cuenta que aquí Mierda Chocaron la topala No se puede poseer Ahora O sea No podemos poseer A esta gente En este nivel Venga, venga Chicos La peli ya está a punto Fuck Fuck Uh 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 Escopeta Vale, le di Este, este Para ir al bulto Hijo de puta No No puede ser La esquivó Dios mío El neo este Gracias señor Por el arma Cabecita Copetita 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 Le doy Le doy Perfecto Uh Justita la bala Aquí Me doy la vuelta Me escondo Un poquito Uh Aquí Perfecto Para ti Mi niño Se va usted Chiquillo Como Entra la boca La lanza ahí Al bulto A ver si hay suerte Uh Uh Creo que sí Uh Double Fucking Kill Con la katana Chaval Bien Muerto Creo que le doy ¿No? ¿Sabes? Te puedes morir Bien Putada Tío Es que están Viniendo por todos lados No me da tiempo De Oh Mierda La última bala Se la lanzo Aquí Le doy Levanta la cabeza Bien Creo que ya Por aquí no aparecen más ¿No? Porque no está rojo Fuck Mierda Chocaron dos balas Joder Vamos Te vas a asomar Si no Si no Si no Detrás Detrás Joder Madre mía Por dios Dime que detrás No tengo A nadie La bala La bala Cabrón Oh Oh Dios Dios Me encantaría haber visto la repetición de esto último Dios mío Fue legendario Vale Creo que con esta ya subimos la película estera a internet Y la podéis ver sin problemas A ver Muy bien Hombre ya está Subida La podéis descargar Eh What 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 Y que hago yo ahora Oh Lol Que Vale Yo A ver Técnicamente hacer no hago nada Simplemente Les miro Y cuando les miro Pues Pasa esto Esto cuenta como headshot Para el loco Seguro que no Hola Madre mía Madre mía Si no os pique esto Que están aquí Montando Chicos Ya está Todos Muertos Oh Vale Parece que volvimos a la mazmorra ¿No? Y aquí estaba Aquí detrás estaba el dragón A ver si esta vez podemos Podemos Pasar Para enfrentarnos Al dragón Al dragón Que estaba aquí detrás Oh 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 Chicos Vamos A por el dragón Venga Vale Perfecto No Dale A ver A ver Que tal la experiencia ¿No? Al menos Espero ser un buen software ¿Sabes? Y no un Un Word 98 ¿Sabes? ¿Para qué quieres tú un Microsoft Word 98 Eso es caca Eso no vale ya para nada Adai Este eres tú Este soy yo Tenemos que despedirnos De nuestro cuerpo físico Para completar la experiencia Y convertirnos en software Estamos en la red Me podéis descargar Soy la película Interesante Super Hot Super Hot Super Hot Super Hot Super Hot Super Hot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, si os queréis unir a mí en la red, pues ya sabéis, jugar a Superhot, un shooter muy innovador y muy guay, ¿vale? Os lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! Las aventuras de Kirito y Neo han llegado a su fin. Dejad en los comentarios qué os ha parecido. A mí me ha gustado el juego. Es innovador, es distinto y tiene ese extra de que te folla la mente, ¿no? Y yo creo que esas dos combinaciones, pues, ha quedado bien. Les ha salido muy bien a los desarrolladores. Os recomiendo el título, ¿vale? Y así, si jugáis y os lo pasáis, ya estamos todos en la red, ¿vale? Todos nos convertimos en software y podemos echar unas partillas juntos, ¿sabes, no? Todos como software, ¿no? Y a tomar por culo cuerpo físico. Ni comer ni cagar, tío. Es que es el futuro. ¡Animaos! ¡Jugad a Superhot! ¡Cabronazos! ¡Convirtámonos en software! ¡Hasta la próxima, campeones! ¡Adiós!